Es bueno tener presente la estructura básica de las lecturas que nos ofrece la Iglesia para el tiempo pascual. El esquema que llevamos hasta este momento es, durante la primera semana de Pascua, nos cuenta la Iglesia los principales testimonios de aquellas personas que se encontraron con Cristo resucitado. Los pasajes del Evangelio en la primera semana de Pascua, es decir, lo que conocemos como la octava de Pascua, esos pasajes son tomados de los distintos Evangelios. Hay textos de Lucas, de Marcos, de Mateo y de Juan. Cuando pasamos a la segunda semana de Pascua, los primeros cuatro días contienen textos del capítulo tercero de San Juan, es decir, del diálogo entre la antigua alianza, representada por Nicodemo, y la nueva alianza, representada, instaurada y realizada por nuestro Señor Jesucristo. Luego, a partir del viernes de la segunda semana, entramos en una tónica diferente. Es el capítulo sexto de Juan. La multiplicación de los panes. Con la característica de que San Juan, no solamente cuenta el hecho de la multiplicación, sino que nos va a mostrar el impacto que tuvo ese milagro en la fe de los discípulos. ¿Qué sucedió en ellos cuando ellos vivieron todo el proceso del milagro, en lo que podríamos llamar el post-milagro? Bueno, es muy importante en San Juan descubrir, en el Evangelio de Juan, descubrir que los milagros, por asombrosos que sean, son sólo el comienzo, y que lo más importante muchas veces no está en el simple milagro, sino en el significado que se descubre después. Yo creo que un pasaje que nos ilustra muy bien esta realidad, es precisamente el capítulo sexto, que vamos leyendo poco a poco, con la guía de nuestra madre, la Iglesia. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que después del milagro, Cristo se retira de la gente. Se retira porque quieren proclamarlo rey. Esto crea un momento de soledad, un momento de separación. Cristo, después de retirarse a la montaña y retirarse a orar, ha quedado solo. En esa soledad, sin embargo, está la intimidad con Dios, su Padre, que le conecta con el plan más profundo. Más allá de los intereses inmediatos de poder o de tener en esta tierra, Cristo es aquel que tiene siempre el oído atento y el corazón en sintonía con el Padre. Pero mientras Cristo ha tenido que retirarse para que no lo elijan rey, para que no lo impongan como rey, los discípulos parten en barca. Y se van a lo largo de ese lago, que es el lago de Genesaret, el lago de Galilea, también conocido como el Mar de Galilea. Tiene muchos nombres esa porción de agua. Y Cristo va a reencontrarse con sus apóstoles. La manera como suceden las cosas es toda una catequesis para los apóstoles. Ellos se han quedado, lo mismo que la gente, se han quedado con la materialidad del milagro. Se han quedado con el recuerdo asombroso de cómo Cristo es capaz de multiplicar esos panes. Hasta ahí han llegado los discípulos. Pero ahora Cristo, que viene de la soledad, Cristo que viene de la intimidad con el Padre, Cristo que reconecta con el Padre, necesita dar una lección también a esos discípulos. Y entonces se acerca a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos ahora tienen un nuevo asombro. Este Cristo que camina sobre las aguas les está declarando de esa manera que Él es Dios. Porque en el Antiguo Testamento, si lo miras con detalle, el único que gobierna las aguas, el único que tiene poder sobre las aguas, tanto las que caen como las que brotan, el único que gobierna el agua, el único que tiene poder sobre el océano, es Dios. Y Cristo camina sobre el agua. De modo que, con ese gesto, que por supuesto no es indispensable, pero que sí es una catequesis inolvidable, los discípulos se dan cuenta que este que multiplica panes no es simplemente un hacedor de milagros. No es sólo lo que Él hace, lo que Él es. Lo que Él es empieza a cautivar el corazón de ellos. Quedémonos con esa enseñanza. Pasar de el milagro, el pan multiplicado que me como y llena mi estómago, pasar de ese milagro, de la obra, de lo que Cristo hace, a lo que Cristo es. Y en ese gesto tan sencillo de caminar sobre el agua, tan sencillo, pero por supuesto tan espectacular a la vez, los discípulos empiezan a descubrir, Cristo no es solamente uno que hace, Él es. Es decir, ellos empiezan a asomarse al misterio de Cristo, empiezan a trascender el simple milagro, y empiezan a darse cuenta que Él es Señor. El Señor que sosiega las aguas, el Señor que abrevia el camino, el Señor que aplaca el miedo. Que eso llegue también a nosotros. Que no nos quedemos simplemente con el Dios que le pone un parche a nuestra vida. Que no nos quedemos únicamente con el Dios que nos arregla un problema. Con el Dios que satisface un deseo nuestro. Que podamos dar el paso entre los favores que Dios hace y lo que Él es. Y en esa contemplación de su ser y en esa admiración y en ese amor por lo que Él es, encontraremos también lo que nosotros somos. Pero vamos paso a paso. La iglesia es maestra, la iglesia es pedagoga, y en los días siguientes vamos a seguir descubriendo cómo el Señor se revela a partir de ese milagro y a partir de la revelación, a través de la muestra de lo que Él mismo es. Así nos lo conceda el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias.